Una de las moradoras del barrio de San Blas nos dio a conocer las inquietudes que tiene este sector, especialmente por las noches. Aquí necesitamos, aquí en este barrio de San Blas, un poquito más de cuidado, porque andan muchas gentes malas y ya tenemos miedo. Hay una inseguridad de estar uno aquí sola, nos da miedo francamente. Entonces necesitamos así un poquito más de que nos cuiden realmente seguridad. Necesitamos así más que todo por la noche. Sí, viene bastante gente turista, todo, pero ellos también creo que se sienten un poco mal porque están unos momentitos y luego se van. Agradecen a las autoridades del EMAG por mandar constantemente al personal para que realice la limpieza necesaria, tanto en las calles como en el parque. Bueno, sí, sí nos tiene bien aseas, sí, si vienen los empleados que tienen que hacer los aseos, por ejemplo, que barren, que baldean el parque, todo, sí, sí está bien. Hacen un llamado a las autoridades de la ciudad para que manden más personal de la Policía Nacional a que brinden la seguridad necesaria para los moradores del sector y para los turistas que visitan este importante sector. Que por favor nos manden aquí unos vigilantes a que ellos quieran los respaldes. Para Telediario Pablo Marín.